¿Qué tal mis amigos? El día de hoy traigo el siguiente video. Tenemos acá un protector de voltaje de la marca ATEC que está presentando la falla de que el LED rojo se está encendiendo y queda en intermitente y de allí no pasa. Este es un protector supervisor de la marca ATEC de conexión rápida que trae 4 años de garantía. A diferencia de los otros protectores como XL-I, yo diría que este está en el segundo lugar después del XL-I. Es un protector que es bastante bueno. Vemos acá a simple vista que tenemos un recalentamiento en la bornera principal o en el enchufe principal. Y voy a conectar para ver cuál es la falla que está presentando. Voy a apagar acá este foco y conecto mi fuente con su protección. ¿Ok? No sé si pueden apreciarlo allí. Vamos a verlo acá. Vean que enciende el LED rojo de forma intermitente. Y de allí no pasa. Entonces, vamos al desarme y hacer la comprobación de los componentes. Primero que nada, al desarmar, hacer una inspección visual. Ok, ya hemos desarmado nuestro protector. Lo primero que debemos hacer es una inspección visual. Podemos ver aquí que ha sufrido recalentamiento en la parte de la bornera de salida de potencia. Ven acá como se ven ennegrecido acá. La terminal de cobre se ve bastante quemada. Esto es porque o ha habido un falso contacto al momento de conectar o el equipo que ha estado conectado allí genera mucho consumo. Para lo cual está fuera de rango de este supervisor o de este protector. Ok, vamos a hacer una inspección visual. Vamos a ver los componentes. Lo primer indicio es una pista rota, un recalentamiento, un componente abierto. Fuera del recalentamiento de la bornera, no puedo ver algún otro componente que me dé indicio de que esté dañado de forma visual. A excepción de esta resistencia que tenemos acá, la voy a mostrar aquí. Vean como está, como la pintura está bastante levantada y se encuentra quemada. Entonces, eso es lo que tenemos inicialmente. Entonces vamos a la comprobación de la resistencia, de los componentes principales de la fuente. Y verificamos. Ok, entonces como esta resistencia se ve bastante recalentada, vamos a identificar su banda de colores para determinar de qué valor es. Lo voy a colocar acá. Tenemos los siguientes colores. Voy a ponerlo aquí más cerca para que se pueda apreciar. Dorado, rojo, verde y café. Ok, entonces vamos a determinar o ver de qué valor es nuestra resistencia. Existen muchas aplicaciones hoy en día móviles que te pueden ayudar a saber cuál es el valor de tu resistencia. Yo tengo acá una aplicación muy fácil, si no te quieres aprender la tabla de colores y a multiplicar y esto y lo otro. Claro que con el tiempo trabajando en la electrónica tú vas a memorizar la mayoría o todos los colores posibles o la mayoría. Entonces tenemos que nuestra resistencia es de dorado, rojo, verde y café. Y es una resistencia de 1.50 kilo ohmios o 1500 ohmios. Entonces tenemos 1.50 ohmios. Vamos a comprobar nuestra resistencia en la escala de 2K, sabiendo cuál es el valor. Y verificamos. Loco acá y coloco aquí. Vemos que no me marca nada. O sea que me marcó. No me marca nada. O sea que esta resistencia está abierta. Si la medimos por este lado, sería entre esta terminal y esta terminal, vemos que no nos marca nada. Entonces posiblemente esto sea el problema. Vamos a checar nuestro puente rectificador. Tenemos el puente rectificador principal, lo tenemos aquí. Un puente rectificador encapsulado. Y tenemos otro puente rectificador acá, o dos diodos como un SMD. Entonces vamos a comprobar en la escala de continuidad. Vamos a verificar el puente rectificador. Medimos entre esta terminal y esta terminal. A ver si lo pueden preciar ahí. Bueno, es bastante pequeño. En esta terminal tenemos el signo más y el signo negativo. O sea que estos diodos van de esta forma. Entonces, en el signo más, ponemos la punta positiva y la punta negativa. Se apagó esto aquí. Entonces, positivo, positivo y negativo. Vean que no nos marca nada. Ahora, si invertimos la punta, tenemos el valor del diodo. Tenemos 576. Si medimos acá, no nos marca nada. Si medimos acá, tiene que marcarnos igual o muy semejante. 583. ¿Por qué nos mide así uno sí y otro no? Porque tenemos el signo positivo de este lado y el signo negativo. Entonces no nos va a medir. Si ambos tuvieran positivo y positivo, nos midiera. Por ejemplo, en este caso, ambos tienen la misma dirección. Entonces sería, ambos si nos van a medir desde un mismo extremo. Entonces fíjate que si mido aquí, tengo 569 ohmios. Si mido el otro, perdón, voltios. Si mido el otro, 572. Ahora, si invierto las puntas, no me debe medir ninguno de los dos. No nos mide nada. Acá no nos mide nada. Ok, entonces por aquí nuestro puente rectificador no tiene problema. Entonces bueno, sin alargar mucho el video, tenemos un problema en una resistencia. En la resistencia de potencia, vamos a reemplazarla y probamos. Ok, voy a proceder a desmontar la resistencia que está abierta. Pero antes de continuar, quiero hacer acá que me he dado cuenta, haciendo una impresión visual más cuidadosa, más cercana. A ver si lo ven ahí. Ok, aquí se puede apreciar que tenemos, en la salida, en la terminal de nuestro relé de potencia, tenemos una soldadura fría. Véanlo allí, se va a tratar de enfocar. Vean que allí tenemos soldadura fría. Eso se debe a un alto consumo o poca soldadura, y eso también genera que se vayan recalentando y quemándose otros componentes. Entonces voy a proceder a desmontar la resistencia. Ok, ya he retirado nuestra resistencia, y podemos apreciar aquí que está bastante... Vamos a ver si se ve aquí. Ahí se ve que está abierta. Está bastante recalentada. Yo tengo acá el reemplazo de una resistencia de igual, con la misma característica, dorado, rojo, verde, café, con la diferencia de que esta es de mayor vateaje. Ya que esta se ha dañado por recalentamiento, y es de aproximadamente un cuarto de vatio, yo voy a colocar una de tres vatios, para que no se vuelva a dañar así nomás. Vamos a hacer la comprobación acá. Nuestro multímetro en la escala de 2K, y vamos a verificar que nos mida 1.5 kiloohmios. Ahí está, 1.487, es casi que 1.5. Recuerden que una resistencia, por ejemplo, dependiendo de la tolerancia, hay resistencia de más o menos 5%, más o menos 1%. Eso va a variar. Por ejemplo, si ven acá, es una resistencia de más o menos 5%. Ok, pues se va a hacer la colocación de nuestra resistencia. Este, voy a pinchar acá para abrir un poco el orificio, ya que esta patilla de esta resistencia es un poquito más gruesa y no va a pasar por el orificio original de la resistencia anterior. Ok, ya ahí creo que está bien. Vamos a colocar una pinza. He quitado un poco la pintura porque he aplicado un poquito de presión más de la debida, pero bueno, eso no afecta la resistencia. Ok. Todavía no logra encajar. Ok, de ahí. Si vemos las patillas, ha salido sin problema. Ok, entonces aplicamos soldadura. Ok. Reforzamos la soldadura fría que les había mencionado, de la terminal del relé potencia. Ok. Y bueno, vamos a probar. Vamos a analizar y ver cómo nos va. Voy a encender mi fuente. Ok. Ok, tenemos luz roja, ahora luz verde, ahora intermitente y alternando de roja a verde. Voy a apagar. Ok, voy a tomar el tiempo para ver si cambia la luz y en qué tiempo. Analizamos y damos inicio. Ok. Ya estamos cerca de un minuto. La intermitencia se hace más rápido. Vean cómo se aumenta la velocidad de la intermitencia. Eso indica que ya está cerca de hacer el cambio de salida de potencia. Ahí lo hace más rápido. Aumenta un poco más la velocidad de la intermitencia. Vean cómo lo hace mucho más rápido. Y vean cómo hace el accionamiento justo a los tres minutos. Ok, vemos que nos hizo el accionamiento. Voy a medir el voltaje en la salida de potencia y verificamos que tenemos 115 volts. Eso significa de que esa era la falla y ya ha sido solucionada. Lo que queda aquí es limpiar la bornera que está recalentada. Déjame desconectar acá la fuente para hacer la recomendación. Entonces aquí lo que toca es limpiar la bornera que está recalentada, rectificar la soldadura, hacer una inspección cuidadosa de los puntos de soldadura en la parte de potencia que en este caso sería más o menos acá que es la parte caliente y ya de este lado para acá es la parte fría. Entonces verificar la soldadura del toma de alimentación principal. Ya yo aquí he reforzado la soldadura de la bornera del relé potencia. y ustedes tienen que hacer lo mismo checar la soldadura que no esté fría en la parte caliente. Esto ha sido todo. Espero que les sirva de ayuda. Si les gustó el video dale like, comparte con tus amigos, suscríbete al canal para que te mantengas al día de las novedades de los videos que vamos a estar subiendo que van a ser muchos y si tienes alguna duda alguna pregunta déjanos el comentario que con gusto responderemos. Hasta la próxima.